El presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de China Quichá en el Distrito de la Amistad, aquí en Pérez Celedón, dejó claro que se sienten abandonados por el gobierno. El tema de parte del gobierno se habla mucho porque ha sido la falta de interés, digamos, siempre hemos criticado, a veces tal vez se oye muy duro de criticar tanto el gobierno, pero creo que ha sido la parte actora de que no ha actuado con la manera que debe ser, con la correspondencia que debe actuar, entonces ha sido la manera más criticada por el territorio y se sigue igual, con el gobierno no ha habido ni una respuesta. Durante 2020 en esta zona se dieron varias situaciones de violencia por problemas de territorio. No solo desde ahorita, el gobierno nos abandonó desde el 82, 84, hasta el momento, hasta el momento por parte del gobierno, por las partes legales, lo que son los territorios y las tierras que son las que más se ha luchado, el gobierno por esa parte, las tierras y todo, si hemos sido abandonados por el gobierno, no ha querido dar una respuesta concretamente como debe ser, entonces por eso se han creado tantos conflictos. El año pasado también se realizaron varias visitas por parte de funcionarios gubernamentales a esta zona del Valle del General. Tras esos acercamientos, ¿qué opinión tiene el dirigente comunal? Esas visitas que ha hecho el gobierno como que hacia el territorio indígena China Quichá, sinceramente ha sido como una pérdida de tiempo, no se ha llegado a nada, no han llegado con nada concreto, simplemente han llegado con falsas palabras, como siempre, como siempre falsas palabras, entonces, dirás que así, el tema del gobierno es una situación meramente complicada de hablarlo, duro, porque uno quisiera decir buenas cosas y sabemos que el gobierno es la solución y es la que tiene que actuar y no lo hace como debe ser. En China Quichá también piden más apoyo municipal.